Pues Cáritas es una organización no gubernamental, es de la Iglesia y busca transformar la sociedad, un poquito, transformar esta sociedad tomando como base el amor y la justicia y como objetivo principal buscar un mundo mejor. Podríamos decir que Cáritas es sinónimo de caridad, mirad, si miramos a nuestro alrededor, ni para arriba ni para abajo, no, a nuestro alrededor vemos un sinfín de situaciones complicadas en principio. Vemos personas que están solas, personas sin recursos, no solo económicos, sino también sin recursos personales, enfermos, emigrantes, los sin techo, bueno, en general personas que sufren. Entonces nuestro objetivo es estar a su lado, acompañarles, escucharles, apoyarles, amándoles, echándoles una mano en todo lo que podemos, haciendo en la medida de lo posible, como dice el Papa Francisco, que una persona que sufre se sienta amada. Este servicio de atención a los necesitados no solo implica a los cristianos, desde luego, implica a todo el mundo que como os digo mira a su alrededor y cada uno, no es privativo de los cristianos, desde luego, cada uno ejerce esta misión pues de la forma que mejor sabe o mejor puede. Entonces, como toda organización, caritas necesita para existir y seguir funcionando y llegar a cumplir esa misión, pues todo tipo de recursos, recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, etc. Entonces, un recurso humano somos los voluntarios que trabajamos en caritas con estas personas en situación de exclusión y dedicamos nuestro tiempo, como recurso nuestro tiempo. Nos mueve este compromiso y esta misión que os digo y ahí vamos intentando día a día poner nuestro granito de arena, pues nuestras capacidades, cada uno lo que es, lo que tiene, nuestras actitudes, nuestros talentos en servicio de los demás. Ser voluntario de caritas es una manera, pues tanto de dar, como de recibir, como de ser. Entonces, os preguntaréis, bueno, con todo esto que nos estás contando, al final, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, pues yo os voy a contar un poquito, una pincelada, para que luego podáis preguntar, si queréis, lo que hacemos desde la Caritas Parroquial de Bezana, que es donde nosotros cuatro pertenecemos. Lo primero que hacemos es acoger, acoger a todas las personas que llaman a nuestra puerta. Fijaros, es un primer valor, acoger. No hacemos ningún tipo de discriminación y cuando una persona se acerca, hacemos esta acogida con una escucha, pero una escucha activa, escuchando sin juzgar. Es una gran premisa para nosotros. Intentamos entender, acompañar a estas personas, les sugerimos cambios constructivos y les ayudamos en la medida de lo posible a que busquen caminos que, con todas las dificultades que tienen, pues son difíciles, pero que puedan ir poco a poco encontrando luz y salida a su situación y que luchen por vivir con la mayor dignidad. Intentamos dar a las personas dignidad para la situación tan grave que estén pasando. Desde luego es muy difícil, pues además no tenemos ninguna varita mágica que solucione los problemas, pero el grupo va dando pasos, pequeños pasitos, unas veces para adelante, otras veces para atrás. Nos paramos, pero bueno, lo que intentamos es siempre caminar con la mano tendida, acompañar. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora, que es una crisis económica sin precedentes que nos ha traído este COVID-19 y vemos que hay muchas personas que no tienen el pan nuestro de cada día. Os parecerá mentira, pero hay muchas personas en Cantabria que están pasando verdaderas dificultades. Entonces, nosotros pretendemos ayudarles a cubrir estas necesidades donde no llegan los recursos sociales de las administraciones públicas, desde luego. Entonces, estos recursos que son principalmente económicos llegan a través de las donaciones de otras personas. Entonces, para que estos necesitados que están pasando dificultades, por ejemplo, de subsistencia, hemos preparado una herramienta que a mí me gusta mucho contar que se llama la tarjeta monedero. Es una tarjeta como la tarjeta como la que tienen vuestros padres, un tipo de visa. Nosotros desde Caritas les ingresamos un dinero para que ellos, fijaros que esto es el matiz importante, puedan comprar los alimentos que necesitan según sus necesidades. Por eso, nuestra política de atender no es la de dar alimentos en especie, pues porque pensamos que ellos deben aprender a alimentarse y decidir lo que compran, lo que necesitan. Y no darles, pues como estas otras campañas que nos parecen fenomenales que hacen otros grupos, de darles cuando nosotros colaboramos con distintas instituciones, con alimentos que vamos donando, pues legumbres, leche, pasta, arroz. Y al final ellos tienen que comer, lo que yo quiero, no, lo que ellos necesitan, porque en su mesa también tienen que tener pescado, fruta fresca, lo que ellos van demandando. Porque en lo que os he dicho antes, buscamos contribuir a que las personas tengan dignidad, su propia dignidad. También trabajamos en la formación, en la medida de nuestro posible, hay mucha gente que es inmigrante, hay muchas personas que están en situación de exclusión social y trabajamos un poquito la alfabetización. Bueno, o también cursos de costura, de cocina, bueno, pues que les capacite para sentirse útiles a la sociedad en la que están inmersos y que vayan adquiriendo, pues eso, recursos personales, la autoestima, por encima de todo, que les ayuden a salir de la situación tan precaria que tienen. Hay muchos más proyectos, no solo en nuestra Cáritas, sino en otras Cáritas parroquiales, pero bueno, no os voy a aburrir. Voy a dejaros que ahora escuchéis a María, que es esta otra compañera voluntaria también de Cáritas Bezana, que coordina el proyecto de mayores y luego, pues, Diego y Raúl, que participaron en este proyecto. Lo que os dije antes, os invito a que en el coloquio hagáis las preguntas que os sugiere la conversación que estamos teniendo, pero sí quiero dejar dos reflexiones. Que sepáis que todos los voluntarios tenemos una gran satisfacción personal, que lo genera simplemente con el ser voluntario, la palabra voluntario, no necesariamente voluntario de Cáritas, sino general, ya lo generalizo. Ser voluntario. Ser voluntario es muy gratificante, porque hay una premisa que se escribe con mayúscula, que servir es vivir, y esto es lo que hace un voluntario. Y luego, como reflexión, el lema que Cáritas ha puesto este año con esta situación del COVID, que dice que cada gesto cuenta, cada gesto cuenta, y el lema general que tenemos en nuestra Cáritas de Bezana, que es, si necesitas, pide, pero si tienes, pues da. Entonces, bueno, doy paso a María, que va a seguir con la conversación, y bueno, yo me he extendido 11 minutos, ya corto. Venga, chicos, hasta luego. Hola, chicos, yo me llamo María y como consuelo soy del grupo de Cáritas de Bezana. Os voy a contar un poco la experiencia del proyecto, acompañar y aprender de nuestros mayores. El proyecto consiste en que niños de cuarto de la ESO del Instituto de Bezana van una vez a la semana a las residencias que tenemos en nuestro municipio. Hacen juegos con ellos, de mesa, y si hacen buenos, salen a dar una vuelta por el jardín de la residencia. Pero, sobre todo, a hablar y a escuchar. Suelen ser ancianos que tienen pocas visitas. Son ancianos que se valen por sí mismos y suelen ir de dos en dos chavales. ¿Qué creéis que aprenden los unos de los otros? Pues yo creo que los chavales aprenden a escuchar, pero sobre todo a valorar que los ancianos todavía tienen mucho que aportar a esta sociedad, empezando por la juventud. Los chavales generan una ilusión en los mayores al recibir visitas y ser escuchados. Y los ancianos se sienten valorados, que es muy importante. ¿Con qué fin creéis que se ha hecho este proyecto? Ver que generaciones diferentes y con vivencias de inquietudes diferentes pueden compartir muchísimas cosas. Y para mí ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Y ver que generaciones tan diferentes se entienden y han hecho todo para que este proyecto siga adelante. Y con un pequeño gesto hacemos mucho. Gracias. Ahora le doy la palabra o a Diego o a Raúl. Raúl creo que me dijo. O yo, como queráis. Sí, 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 hablo yo. Bueno, a ver, os voy a contar un poco mi experiencia. Y bueno, yo al principio, cuando nos vinieron a dar la charla, pues no estaba la verdad muy convencido. Porque decía, bueno, es que igual voy y no está muy bien de salud y nos va a contar siempre lo mismo. Pero bueno, yo tengo un amigo que desgraciadamente, bueno, pues no tiene contacto con sus abuelos. Y bueno, me convenció para ir con él. Me dijo, ojo, por fatal, que quiero para vivir la experiencia, no sé qué. Y bueno, pues yo la acompañé y dije, venga, va. Y pues al principio la verdad que fue un poco pesado. Pero bueno, ya con el paso del tiempo, tú vas cogiendo, bueno, pues feeling con el señor. Y bueno, finalmente la acabas cogiendo cariño y es una experiencia increíble. Y bueno, pues yo con esto, bueno, esta experiencia me enseñó, pues eso, a valorar a mis abuelos. Y bueno, pues a quererlos más y a pasar más tiempo con ellos y a valorar lo que realmente vale. Y bueno, yo recomiendo esta experiencia, que no os llame la atención al principio, os lo vais a pasar bastante bien. Y bueno, si tenéis alguna pregunta ya sabéis después y ahora os dejo con Diego a ver qué os dice. Yo, a mí no me pasó lo mismo que Raúl. O sea, yo tengo abuelos y mi compañero también los tenía. Y sabemos lo que es tener un abuelo y sabemos para los abuelos lo que es tener un nieto. Y nos daba mucha pena que hubiera gente que estuviera ahí en las residencias, porque casi nunca se habla de lo que hay en las residencias. Y son gente que pues o bien no tiene contacto con su familia porque ya no le queda familia, o bien sus nietos, sus hijos y eso les han abandonado por sus problemas o porque sea un peso para la familia. Entonces nos pusimos en su lugar y dijimos, joder, tienen que estar solos y tampoco nos cuesta nada ir dos horas a una hora a la semana, dos horas cada quince días y decidimos apuntarnos. Y al principio llegamos y estábamos perdidos totalmente porque íbamos los dos, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no habíamos estado nunca en una residencia. Porque la residencia, pues bueno, en las películas o si te lo cuentan, te lo cuentan como algo muy bonito. Están los abuelos sonriendo, pero es que llegas ahí y es un sitio que no es lo que te esperas. O sea, ves abuelos con Alzheimer, otros no se acuerdan de nada, gente que igual no es autosuficiente. Y tú llegas y pues te da mucha pena, me dio mucha pena cuando te ve. Pero luego pues te emparejan con una persona, por ejemplo, vas por parejas y te ponen con una señora. Y nosotros el primer día, pues la primera señora que nos tocó era muy borde con nosotros. Y no nos hablaba, le costaba sacarle las cosas y teníamos que repetirlo muchas veces porque no nos oía bien. Pero luego ya más adelante, pues nos juntaron con una pareja, nos juntaron de hombres. Y pues poco a poco íbamos hablando con ellos y nos contaron muchas cosas de su vida. Y a mí me gustó mucho la experiencia porque el hombre nos contó qué hacía de pequeño, dónde trabajaba, cómo fue su infancia, la guerra, que trabajaba desde muy pequeño. Y la señora mayor pues ya tenía más dificultades y también nos gustaba hablar con ella, pero le gustaba escucharnos a nosotros, a la señora mayor. Era diferente. Ella no era tanto como que quería que nosotros hablásemos con ella, o sea, que ella hablase con nosotros y la escucháramos. Ella quería que le contásemos pues qué hacíamos durante la semana, qué tal nos iba la vida. Le gustaba escucharnos y le gustaba mucho. Y yo me acuerdo que, bueno, ahí el problema es que la mujer era la que tenía problemas y el marido estaba con ella siempre. Él no tenía ningún tipo de problema y podía vivir en su casa. Pero como que iba siempre, vivía con ella en la residencia porque pues el amor es más fuerte que nada. Y entonces no quería que le pasara nada y la cuidaba como si fuera uno más en la residencia. Y entonces la señora pues tenía problemas de andar, no le costaba andar, no era autosuficiente, tampoco tenía muy bien la memoria. Entonces todos los fines nosotros llegábamos y le decía a la cuidadora, ¿qué tienes visita, María? Y le decía, visita, ¿pero quién me va a venir a mí a visitar? Entonces claro, nosotros decíamos, joder, pobrecita. Y luego nos veía y decía, ah, pero si son los niños de esto, ¿verdad? Y se ponía súper contenta. Entonces a mí es algo que me ha marcado. O sea, yo dejé de ir y no asimilaba que tuviera que dejar de ir a algo como que se había metido en mi vida ya. Verles y jugar a las cartas o hablar con ellos o hacer crucigramas en el periódico, lo que sea. O estar en silencio mismamente, estar en silencio 10 minutos con ellos, escuchando pues en el jardín sentados los pájaros o lo que sea. Es algo que da igual lo que hagas con ellos, que ellos nunca te van a echar en cara que no hayas hecho algo con ellos. Ya sea callarte o ya sea no jugar a nada. Es algo que ellos lo agradecen, aunque sea una hora de la semana. Y no cuesta nada, yo creo que nadie tiene nada que hacer un domingo por la tarde, que sea más importante que darle una vida nueva a esta gente. Y pues para mí fue eso, fue una experiencia súper bonita y que no voy a olvidar nunca, lo tengo claro. Sí, ¿siempre os toca con la misma persona o cambiáis cada día? Responde Raúl o yo. Me da igual, a mí me da igual. Es que nosotros íbamos a residencias diferentes, nos distribuyeron a él en una y a mí en otra. Entonces yo en la mía, al principio nos pusieron con una chica, pero como que a la chica no le gustaban mucho las visitas, pues tampoco le gustaba mucho estar con nosotros. Y nos pusieron con otra pareja. En principio nosotros siempre hemos estado con la misma, no hemos cambiado. A no ser que no encuentres que haya mucho de lo que hablar, entonces ya pues dices, oye mira, quiero probar con otra persona. Pero eso yo creo que es más como tú quieras. Sí, nosotros también. Yo iba a la otra, pero era siempre con el mismo. Al principio, pues lo que os dije, que al principio te aburres un poco, que siempre nos contaba lo mismo. Y pedimos el cambio, pero nos dijeron que no, que es divertido, tal. Y dijimos, bueno, pues le damos una oportunidad. Y bueno, pues al final le cogimos un cariño tremendo. Y bueno, íbamos a volver a visitarle ahora en verano, pero con el confinamiento pues no hemos podido. Pero bueno, pues si pasa esto y se puede, pues iremos algún día. Vale, gracias. Emma, Emma quiere hablar. Que si os dan algo a cambio. La experiencia. Es mucho más de lo que todo te puede dar. O sea, tú, pues es que hasta al final yo solo me quedo con lo que he aprendido. O sea, al final terminabas la, terminabas pues el límite de tiempo que te daban para estar con ellos y te daba pena despedirte. Yo me acuerdo que el último día pues íbamos, que al final se nos juntó una chica también que se quedó sin pareja porque su compañera no quería seguir. Y vino con nosotros y yo me acuerdo el último día de tener que decirles que nos teníamos que ir y que ya no íbamos a volver. Y acaba, bueno, que los abuelos lloraban de la pena y a nosotros pues se nos contagió. Y era muy triste todo. Y te llevas una experiencia más bonita que yo creo que es lo mejor que te puedes llevar. O sea, nada de subir nota o todo lo que estéis pensando, nada. Olvidados. Muchísimo más bonito todo lo que te llevas aprendido. Me gustaría saber porque, o sea, esto es más una pregunta para ti, José Antonio, que para otra persona. Porque, claro, yo al escuchar a estos dos chicos pues ha sido muy bonito lo que han dicho. Y un día en el colegio nos fuimos de excursión a las residencias de ancianos que hay cerca. Y también muy majos todos los ancianos que pues nos dieron caramelos y todo, muy majos. Entonces, si volvemos al, por lo menos los de sexto, si volvemos al colegio el año que viene, si al final se hace, ¿para cuándo nosotros? Bueno, hombre, los de sexto iréis al instituto ya el año que viene. Ah, no sé, es que como se dice que igual se vuelve a... No, 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 de sexto volveréis, iréis ya al instituto. Si habéis aprobado todo, todo, o sea, que no hay ningún problema. Venga, vamos a... Y si en el instituto lo podéis plantear, mira, podéis plantear que lo hagan también, ¿eh? Venga. Será un verdadero placer. Claro. Si os gusta trabajar en este proyecto. Hombre, ya lo han dicho, sí. Sí, sí. Comentarle, bebé. Le dices tú, Raúl. Ah, vale. Hombre, pues, a ver, como ha dicho Diego antes perfectamente, lo de la experiencia ya es increíble. O sea, que sí, que a mí me ha encantado y que vamos, que si tuviese la oportunidad o si fuese vosotros, lo haría mil veces más. Y que, bueno, pues eso, que no lo dudéis en hacerlo y si tenéis una pequeña duda, hacedlo. Y, bueno, Diego, si quieres decir algo. No, sí, yo lo mismo. O sea, yo creo que siempre está bien participar en estas cosas. Es algo que te llevas nuevo. Y, como he dicho antes, pues, yo creo que mejor que quedarse en casa, pues, encerrado un domingo, pues, vas y haces feliz a muchas más personas. Pues, ahora, habla. A mí me ha encantado eso cuando, bueno, te preocupa, ¿no? También cuando dices que les ves y te da un poco de tristeza, como que hay gente que no les va a visitar, que necesitan, tienen esa necesidad ahí en las residencias, ¿no? Entonces, sí, me ha impresionado escucharte. Y, además, ves cómo cambia la actitud cuando estás hablando con la persona que te ha tocado y ves que, pues, ya empieza a estar más contenta, pero luego ves el resto, pues, que no tiene nadie que le visite. Y ves cómo cambia. Porque antes eran todos, la persona que te tocó era igual y luego ya ves como que me está más suelta, más feliz, se lo pasa mejor. Y, pues, ya ves como que levor. Y, pues, ya ves como que levor. Y, pues, ya ves como que levor. Y, pues, ya ves como que levor.